Caminando por la calle Nena, te me libran de los malos ojos Que siempre puedes hacer lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú le damos Ay, mi beba, te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te concedo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, los pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo, le pido, le pido Te veo en mis sueños, abro los ojos, te quieren matar Sigo corriendo, se cae de un fuego, me quedo quemada Sé que eres tú, te fuiste temprano Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada, si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo hace me va y na' Me acuerdo la luz de tu mirada No me quedo nada, si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo hace me va y na' Me acuerdo la luz de tu mirada Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, los pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, le pido, le pido No, 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 no.